Hello my dear, nakamasuelis, nakamasuelos, nakamasielos y nakama todo Pues nakamas, hoy tenemos capítulo, apuesto Yo digo que vamos a hablar en el barquito, va a ser casi todo conversación en el barco De los gigantes con el bafen, en plan, uah si el bafen, no se que, osea como que van a idealizar ¿Hoy habrá recompensas? Creo que no, yo creo que no va a haber recompensas Yo creo que el capítulo va a oscilar en el barco, no vamos a salir mucho, yo creo Y va a ser, rollo, eso pues hablar de, joe lo que ha pasado en el bafen Oye yo no sabía que tu te podías convertir como en nuestro dios, nikam, no se que Ah, cuando lleguemos a el bafen, vamos a hacer una gran comida, en plan, movidas de ese rollo Yo creo que va a ser un capítulo un poco, como de transición, pero hypeante hacia el bafen Y ya, cuando Oda de, el pistoletazo oficial de que estamos en el bafen, Tito V se cambia de cosplay De momento, toca cosplay de Egghead porque seguimos, entre comillas, en el arco de Egghead En el momento en el que Oda nos confirme que se transiciona y que comienza el arco de Elbaf Si es que tenemos arco de Elbaf, que igual, quiero decir, osea, la idea es que si, pero Adivine usted 1124, que se llama Mejor Amigo Algo que he escuchado también es que es un capítulo bastante cortito ¿Me estoy quedando afónico? Hola, hola, hola Si, si, me noto, me noto un rasgao, eh Espero que no sea un capítulo de gritar mucho porque os quedáis sin review Vale, Nakamas Yamato ¿Qué hace Yamato aquí? El viaje por los templos de la chica Oni Yamato volumen 12 Evitando que secuestre a alguien camino a Kuri Siga habiendo delincuentes por aquí Nakamasuali Siga habiendo delincuentes Pues vamos a ello, Nakamas Yo me imagino que empezará en el barco de los Mugis O sea, en el barco de los gigantes, ¿no? ¡Oh! Pues no Pues no Cuidado, eh A ver, a ver, Morgan Cuando Morgan es un poco de flamingo, eh Cuando Morgan se habla, el mundo calla A ver que suelta este pajarra con este pollo Bien, vamos a hacer temblar al mundo, chicos Ese hombre No se mantendrá quieto Uff A ver, a ver, a ver Vamos a hacer temblar al mundo, chicos He reunido material suficiente para hacerlo Haré que todos le teman al futuro que se avecina Hostia, claro Es que el puto Morgan Que también habrá escuchado, evidentemente El mensaje de... El mensaje de Vegapunk Bueno, sensacionalismo puro y duro Este va a decir ¡Se aproxima al fin del mundo! Preparen los titulares Solo esperen lo que leerá en la próxima edición del Economic Solo pondrás lo malo Te recuerdo que Vegapunk también habló de otras cosas Tratas de decirme ¿Qué debo hacer en mi trabajo, pequeña? Te puedo exponer Si me da la gana Uff, ya ves, es verdad Ella está full perseguida ahora mismo por el gobierno mundial Oh ¿Te molestó lo que dije? Pájaro, san, hablador y mentiroso Nadie es tan tonto como para tragarse tus mentiras Hostia, a la Bibi Le echa un par bien puestos, ¿eh? Y a Guapul está en plan Calla, por favor, Bibi Quiero seguir con vida, por favor Espectacular Oye, espera, Bibi-chan Si los haces enfadar Nos podría echar Qué cosas tan interesantes El mundo se está hundiendo en el mar Claro, como es un pollo volador que vive en el aire se la pela El cielo es mi hogar En ese sentido, esta es mi era Correcto Cuidado con lo que dijo Vegapunk en el capítulo anterior De las nubes De que lo que hay que cuidar es la Kurofuto esta, como se llame Que era la máquina esta de De generar Nubes En las que se puede vivir Es que igual el futuro de One Piece Aunque gane Luffy todo Igual el mundo de One Piece está destinado a hundirse igual Y no hay marcha atrás Escucha, princesa Si sigues con esa actitud Te meterás en problemas conmigo ¿Te parece bien eso? No del todo Si el mundo se acaba No me molestaría sobrevivir por mi cuenta Jesús La Bibi tiene... Tiene un par bien puestos, ¿eh? ¡Coja! Nos han llegado noticias sorprendentes, Bibi Chan En serio, no lo hagas El Yonko Kurohige vs. Trafalgar Lowe El Yonko Akagami vs. Eustace Captain Kid Y el Yonko Mugiwara no Luffy Asesinó a Vegapunk Y... ¡Mentiroso! ¿Y qué? Bueno, y que el mundo se hunde Entiendo Me parece que eso ya es Bastante noticia loca ¡Uf! ¡Oh! Kizaru Kizaru hablando con Akainu, ¿eh? Lo he visto, lo he visto Vale El mundo se va a poner muy loco, ¿eh? El mundo de One Piece se está poniendo muy loco, Nakamas A ver ¡Respondan! ¿Qué es esto de aquí? Esta mierda de aquí Flotante Esto es el Head Entiendo Sí, esta es la fa... Mira, esta es la mierda Esto de aquí es la mierda que echa humo Que echa a las nubes ¡Respondan! ¿Han muerto todos? ¡Míralo! ¡Ay, pobrecito! Está llorando, tío Sentomaru, tío Pobrecito Claro, es que Vegapunk ha muerto Él ahora mismo está huérfano O sea Sentomaru era como el guardián de Vegapunk Pero a la vez Vegapunk era un poco su padre Como quien dice Y se ha enfrentado a Kizaru Que era su tío No biológico Pero sí como... Como de sentimiento ¿Qué ha pasado? ¿Eh, Gev? ¡Qué escandaloso eres! ¡Ja, ja, ja! Kizaru Has tardado mucho en responder, Borsalino ¿Qué pasó con los monstruos? Ellos están durmiendo ¿Qué ocurrió con Saturn 6? Está bien ¿Qué hay de la planta de poder y los fugitivos? Están nervios Akaino, ¿eh? Está... Está tenso nuestro Akainu Chuan Cuando los jóvenes marines despierten Te informarán Vale, Akainu dice Ahora sí que hiciste un pésimo trabajo Borsalino Oye, Sakasuki Tú Hostia Le puedes... No sé qué será Pero le puedes soltar Un zasca En plan Tú habrías sido capaz de hacerlo mejor O algo así O eso O puede ser por otro lado Un Tú No sabes Lo que se ha vivido aquí hoy Eso también podría ser Y sería muy heavy Tú ¿Alguna vez Has matado A tu mejor amigo? Uff Duro Duro, duro Es que quien lo mató realmente Fue Kizaru Y Akainu se queda ahí pensativo Y aquí Uff Esto, tío Yo no quiero poderme llorar En un capítulo Hoy, tío Su cabeza Es muy grande Encantado de conocerte Soy el marine Borsalino ¿Cuánto puedo gastar? ¿Cómo? Sí Sé que me tienen cautivo Y me quieren solo por mi cerebro ¿Cuánto puedo gastar En mis investigaciones? Pupu Vaya Tipo tan curioso, ne ¿Qué harás en esta isla? La llamaré Ejed Será como vivir 500 años en el futuro Ayúdame Borsalino Espera Que ahora soy un almirante, eh Ja, ja, ja Ya, hostia Es que ya ves, eh Este buen rollo Estas risas Este tal Y de repente Pum Kizaru matando Es que está matando A su mejor amigo, tío Por trabajo, eh Esto es un poco Esto es lo que le pasó a Garp Más o menos En Marineford Que hice un pésimo trabajo Sakazuki Y a Kainu Kayao Evidentemente a Kainu Kayao Hombre Nos ha jodido ¡Oh! ¡Ay! ¡Estoy llorando! No dudes de lo que te digo Ven a verlo con tus propios ojos ¡Maldito mocoso! Esta Es que normal Es que normal Es que Es que bro O sea Ha matado a su mejor amigo, tío Que lleva años Con él Décadas Décadas Seguramente O sea Qué bien Qué bien Kizaru, tío Qué bien Kizaru Enorme Es que Merecidísimo Merecidísimo O sea Un puto aplauso, tío Para Kizaru A Kainu Kayao Siento haber dudado Hermano Silencio Hermano No creo que sea literal, ¿vale? No creo que sea un literal Hostia, encima le manda a callar Está enrabietado, ¿eh? Porque a Kainu Se relaja un poco A Kainu Pide perdón Y coge Kizaru Y le manda a callar O sea Hostia, ya está Vale Vamos al barquito Vamos a lo que todo el mundo Yo creo que pensábamos Que veríamos en este capítulo Que es Road to Elbaf Tranquilamente Está todo en calma Terminó el banquete Se han marcado un banquete Qué cabrones Parece que solo brindaron y ya Luffy sigue muy deprimido Es que no fue capaz De cumplir su propósito Hostia, ya ves Sácame de este lugar Quasar Es verdad que le prometió Que Luffy le prometió A Sentomaru Que protegería a Vegapunk, tío Hostia, Franky Qué facha, ¿no? Re fachirito el Franky Nos tenían rodeados Los buques de guerra El Gorose Y un almirante de la marina El CP0 Y los Serafins Joder Visto así Todavía no me creo Que pudiéramos escapar de ellos Ha sido casi un milagro Jinbe dice Pienso lo mismo que tú Y Zoro dice No fue capaz de conseguirlo Ni siquiera siendo un Jon Dejó morir solo al viejo Lo sé Uy Hostia, Zoro duro, eh Zoro Zoro cañero Ay Mírala Mírala Despertó ¿Eh? Qué bien ¿Te encuentras bien, Lilith? Lilith-chan Buah, espérate Esta Ojo que no haya perdido la memoria No creo, eh No creo que haya perdido la memoria Pero espérate algún drama de ese rollo Ah, está en un camarote En el barco de los gigantes Vaya locura La verdad Es difícil decirte esto Pero aparte de ti No hemos sido capaces De salvar a ningún Vegapunk Lo lamento Atlas te golpeó Es todo lo que sabemos Vale, acabo de escucharlo todo ¿Escucharlo todo? Ah, claro Vale, acabo de pillarlo Es verdad Claro Están en un sillón de Elbaf Coño Claro O sea, hostia Claro, es que son gigantes Esto, hostia Esto va a ser difícil de acostumbrarnos Esto Como Vayamos a Elbaf Esta va a ser la dinámica habitual No estaba entendiendo el dibujo Y realmente Es que Estos son los Muggies con Lilith Que están aquí en un asiento Dejen que llore un poco ¡Waah! Pobrecita Sigo preguntándome ¿Por qué te han llamado maldad? Ya, más que maldad Es como picardía, ¿no? Picardía Y ahora, bueno Tristeza, evidentemente Pero Es como los juguetes de Toy Story En la habitación de Andy Hostia, pues sí Pues un poco sí, eh Tengo hambre Tu actitud cambia de pronto Igual es un poco bipolar, ¿no? Ya veo Si tienes hambre Los gigantes prepararon comida Puedes tomar lo que quieras de ahí ¡Uf, qué rico! Quizás sea porque Jorg ya no está conectada al cerebro Jorg, que sigue viva, ¿eh? ¡Ah! La mesa Está en penumbras ¡Mierda! Se lo prometí No puedes salvar al viejo de la manzana Aunque soy un Yonko ¡Ay, Luffy está triste! ¡Ay, pobrecito! ¡Pobrecito mi niño! Que está ahí Deprimido él Luffy, mi niño No te mereces esto El pavo ahí Zampando como un cabrón Luffy está muy mal Está tan deprimido Que tan solo ha comido Cinco racimos de uva Joder Chiquitas uvas ¡Es suficiente! Ya veo Luffy está deprimido por eso Pero no es como dice Acabo de escucharlo todo No entiendo a qué se refiere Con eso de Acabo de escucharlo todo La razón por la que lloré antes Fue porque estaba triste Por la muerte de todos Pero ese es solo un concepto Para ustedes Para ser sincera Simplificando Todos seguimos vivos Por el cerebro, claro Esto ya me lo he imaginado O sea En el capítulo anterior Apareció Apareció Shaka Hablando con Vegapunk Diciendo Pero para nosotros ¿Qué es morir exactamente? Y con el punk recorcha Ahí de fondo Con el cerebro gigante Ahí de fondo Evidentemente Si el cerebro sobrevive Todos están vivos Literalmente Estoy seguro de que va por ahí Aunque para ustedes Estamos muertos No, 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 no Lo que quiere decir es que Oh, ahora son fantasmas Ustedes cumplieron su promesa Así que no estés Luffy No estés triste Luffy Vale Luffy cae aquí Y dice Bien Muy guara Ya estás mejor ¡Oy! Gigantes Gracias por venir a nuestra ayuda Ya ves No llegan a estar los gigantes Y a ver qué hacen los movies Vaya Que estás motivado, eh Vaya que estás motivado, eh Hacemos una fiesta Traigan comida Traigan sake Zoro Luffy ya está bien He estado esperando por esto Come todo lo que quieras Vale Se les ve ahí disfrutones Sí Vamos a Elbaf Saul Ah, si vamos a Elbaf Saul Me da gusto por ti Robin Ay, qué ganas Mugiwara Ese brindis que hicimos Fue genial Vegapunk dijo Que quien encuentre el One Piece Cambiará el mundo Ojo Luffy rayado Y dándole vueltas ¿Quién crees que se convertirá En el rey de los piratas? Hoy Que esa es la razón Por la que me hice al mar Aunque ustedes fuesen mis amigos Hostia, qué panelón, ¿no? Más chulo Aunque ustedes fuesen mis amigos Ya está decidido que yo me convertiré en el rey Sí Brindemos por eso El barco se dirige al noroeste Entendemos que a Elbaf, ¿no? Me extraña que diga noroeste Y no a Elbaf Y también me gusta mucho Que los piratas gigantes Ah, hostia Aunque ustedes fuesen mis Es verdad Es verdad Cierto, cierto Gracias, Hercock No dice amigos Aunque ustedes fuesen mis enemigos Ya está decidido Que yo me convertiré en el rey Y me gusta que los gigantes Que los gigantes Dicen Sí Brindemos por eso O sea, como que los gigantes No van a por el One Piece Ah, vale El barco se dirige al noroeste Al tan esperado país De los gigantes Y ajajá Rumbo a Elbaf Nuevo mundo Elbaf Venga ¿Y este pavo quién coño es? Alguien los está esperando En la isla de los gigantes ¿Quién coño es este pavo? No creo que sea Jaguar di Saul Porque si fuera Saul Se le vería más O sea, quiero decir A Jaguar di Saul Ya nos lo han mostrado Más de una vez Ya nos lo han mostrado Más de una vez Aunque sea sombreado Que se le ve Qué intriga Parece que tiene como un gorro Rollo guano, ¿no? Este pavo Este pavo es el de la portada de Grokus Buah Este es el chat ardiendo, ¿eh? Ha sido un capítulo chill Pero este final Hostia, ¿eh? Volvió la teoría Efectivamente Efectivamente Empieza La fiesta de las teorías ¿Quién es el señor misterioso? Los huevos de Kizaru El valor de Bibi Muchas gracias por todo Ha sido espectacular Una vez más Disfrutar junto a vosotros Este directito Un besazo enorme Para los Nakamas Que estáis viendo en Youtube Esto editado Y todo La reacción ahí Editada y subida a Youtube Deciros que Si no estáis suscritos todavía Por favor Nakamas Le deis amor Al canal A Tito Quinto Y os suscribáis ahí abajo En el botoncito Un saludo Nakamas Y nos vemos pronto ¡Suscríbete!